No recuerdas las promesas que me hiciste cuando yo te entregué toda mi vida te fuiste de mi lado y me dejaste con el alma enferma dolorida yo quisiera que ya que tú te alejas atendieran los consejos de este amigo no se hiere un corazón con una frente ni se mata una ilusión con un cuchillo que motivo te di, dímelo pronto para hacer de mi cariño un estropajo mataste de mi ensueño el horizonte y clavaste en mi pecho el desengaño yo quisiera que ya que tú te alejas atendieran los consejos de este amigo no se hiere un corazón con una frente ni se mata una ilusión con un cuchillo no te exijo que vuelvas a mi lado porque creo que el rogar es de cobardes pero si recordarás mujer ingrata que al sufrir el desengaño será tarde yo quisiera que ya que tú te alejas atendieran los consejos de este amigo no se hiere un corazón con una frente ni se mata una ilusión con un cuchillo yo 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 Gracias por ver el video.